Gracias. Sin duda estamos en una coyuntura compleja, hemos tenido altas tasas de inflación, más altas que las esperadas y también más persistentes, en un contexto global también muy complicado a nivel social, económico, geopolítico, y por tanto la visión que nos juega el Banco Central sobre cómo está la economía doméstica y la economía mundial sin duda puede ser muy iluminadora. Así que estamos muy contentos de contar con la presencia de Alberto, Alberto Nodón, quien nos va a presentar hoy día el IPOM. Déjenme primero presentarles a Alberto. Alberto Nodón es consejero del Banco Central desde marzo del 2018, hasta su ingreso al Consejo y desde septiembre del 2014 fue gerente de la División de Estudios del Banco Central, anteriormente fue jefe del Departamento de Móvelos y Proyecciones Macroeconómicas, también fue economista fino, también fue analista económico, es decir, toda una carrera dentro del Banco Central y también fue economista jefe del Banco de Crédito e Inversiones. Alberto Nodón ha participado en múltiples actividades académicas, en otras universidades, en esta universidad, y de hecho ya estamos muy contentos de que sea profesor nuestro y está dictando actualmente el curso de Macroeconomía Internacional. Así que es todo un honor tener a Alberto, que además es ingeniero comercial de nuestra casa de estudios, recibió el premio Raúl Aider al mejor egresado de la promoción 2000 y también tiene un magíster y doctorado de Economía de la Universidad de California. Así que, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Alberto Nodón, que nos presentará hoy día el informe política monetaria en julio. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias Vero por la presentación. Cada vez que alguien lee mi currículum, no sé si debo ser como muy fome, porque es que llevo tantos años siendo lo mismo. Pero bueno, cada uno tiene sus gustos. Oye, bueno, un placer estar acá. Hola, tengo varios años, verdad, viniendo a la Católica. Me siento bien de la casa. Más feliz todavía de estar en este auditorio, que no me ha tocado estar nunca. Doblemente feliz, sigue en nombre de Pancho Rosente, a quien le tuve mucho cariño. Fue mi profesor, fue ayudante él, fue mi mentor en muchas cosas. Así que, bien emocionante venir a presentar la casa. Bueno, ¿qué le voy a presentar? Como dijo la Vero, nosotros publicamos el informe de política monetaria hace unos pocos días y les voy a contar más o menos cómo vemos el problema de la inflación, que como todos ustedes saben, es un problema que es bien acucioso y cómo pensamos que lo vamos a ir solucionando. Entonces, déjenme partir con este gráfico que, por decirlo de una manera, es el gráfico que nos hace, yo creo que una forma, dormir mal, verdad, estos últimos días, este último tiempo. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Básicamente muestra la evolución de la inflación en la línea negra y las distintas proyecciones para la inflación total que hemos ido haciendo en los diferentes IPOMS desde marzo del año pasado hasta junio de este año. Cada una un color distinto. Este gráfico básicamente muestra tres cosas. Primero, que la inflación va a llegar a niveles bien altos, en torno al 12% cuando uno saca el promedio trimestral, estos son datos trimestrales, pero en algún mes en particular se van a cumplir cerca de 13%. Esos son niveles bien altos que no veíamos hace mucho tiempo en Chile. La segunda cosa que muestra es que la inflación nos ha ido sorprendiendo de manera bien intensa durante el último tiempo. Si se fijan ustedes, nuestras proyecciones para la inflación las hemos ido corrigiendo sucesivamente al alza después de cada informe. Y la tercera cosa que muestra este gráfico es que a pesar de que la inflación es muy alta y a pesar de que nos va a ir sorprendiendo, en nuestra proyección y en nuestra visión la inflación vuelva a convergir a 3% en un plazo de más o menos dos años, que es el horizonte que nosotros llamamos de política monetaria, es decir, el horizonte donde el banco se propone que la inflación vuelva a la meta de 3%. Entonces son tres cosas importantes, inflación alta, inflación sorprendente, pero a pesar de eso, la convicción que haciendo la política monetaria adecuada, y si se dan varias cosas que les voy a ir contando en el camino, vamos a ser capaces de devolver la inflación a 3% en este plazo de dos años. En el informe hay un montón de cosas, hay varios recuadros interesantes, hay un análisis exhaustivo de un montón de temas, obviamente en una presentación de poco menos de 35 o 40 minutos, que es lo que pretendo hacer, no lo alcanzo a cubrir todo, así que lo invito a que se lea el informe y le den una mirada con detención. Yo en esta presentación me voy a detener en tres preguntas, que creo que son tres preguntas que son bien relevantes y respecto a las cuales el informe entrega bastante información. La primera, obvio, es que ¿qué hay detrás de la inflación tan alta y de la sucesividad sorpresa? Cuando me refiero a esto, voy a entrar un poquito en un debate, voy a hacer una pequeña digresión sobre un tema que ha estado mucho en la discusión entre los economistas, pero también en círculos más amplios, en la prensa, desde luego, que es esta idea de qué es lo que mueve la inflación, si son factores internos o externos, y cuánto importa para la política monetaria que el origen de la inflación venga de uno u otro lado. La segunda pregunta que voy a tratar de responder hoy día, bueno, es la obvia, ¿por qué pensamos que la inflación, a pesar de que no ha sorprendido y a pesar de que es tan alta, ¿por qué pensamos que va a volver al 3% dentro de este horizonte de política, este horizonte de dos años? Y por último voy a referirme brevemente a los principales riesgos, que son aquellas cosas que pueden pasar, que nos pueden sacar de nuestro escenario base. Entonces déjenme ir primero a la primera pregunta, ¿qué hay detrás de esta inflación tan alta? Lo que hay en este gráfico son una barra bien grande, que tiene dos partes, una verde y una café, ¿verdad? El tamaño total de la barra es el aumento de la inflación que ha habido, o que va a haber, según nuestros cálculos, entre la inflación que había el primer trimestre del año 2021 y la inflación que va a haber el tercer trimestre del año 2022. ¿Por qué el tercer trimestre del año 2022? Bueno, está bastante cerca, pero es el trimestre donde nosotros creemos que la inflación va a llegar a su pica, va a llegar, como les decía yo, en torno a 12% en promedio trimestral. Si uno compara la inflación que había en el primer trimestre del año 2021 y la que va va a haber subido algo menos de 10%, en torno a 9,4%. Entonces, desde los niveles más o menos que tenía en esa época, que están en torno a 3%, que es como el objetivo de inflación primero que tiene el banco. Entonces, ¿qué es lo que hay atrás de ese salto tan grande de la inflación? Bueno, vamos a dividir los componentes en dos cosas. Aquellas que son cosas que son internas y aquellas cosas que son más bien externas. Las internas están representadas por la parte café del gráfico y de esos 9,4 puntos explican más o menos como 6. Y las cosas externas son el resto. Entonces, si podemos pensarlo en términos generales, cuando pensamos en por qué la inflación es tan alta en Chile, un tercio del problema son cosas que vienen netamente de afuera. Y los otros dos tercios son cosas que tienen más que ver con desarrollos locales. Ahora, por cierto, esta distinción no es perfecta. Hay distintas formas de hacerlas y distintas metodologías van a hacer que el encuadre cambie un poco más o un poco menos. Pero lo que sí es bastante robusto es que el componente de mayor inflación asociado a cosas locales tiende a ser mayoritario. Bueno, ser dos tercios puede ser un poco menos, ¿verdad? Un poco más, dependiendo, como les digo, cuál es la metodología que uno usa para identificar los factores detrás de la inflación, pero lo que sí es claro es que una parte importante es la parte asociada a factores internos. Ahora, de los factores externos, los culpables son bien obvios, ¿verdad? Todos sabemos lo que ha pasado en el mundo con la invasión rusa a Ucrania, sabemos el impacto que eso ha tenido en el precio de algunos bienes importantes, en particular el combustible y los alimentos, y de hecho, como se muestra en la gráfica que está a la derecha, si ustedes miran, esta gráfica que está a la derecha representa la contribución de esos dos precios, el precio de los alimentos y de la energía a la inflación. Entonces, si esto es 3%, significa que hay 3 puntos porcentuales más o menos de la inflación actual que están asociados directamente a los alimentos. Y si ustedes se fijan, típicamente, ¿verdad?, los alimentos son importantes, son aparte importantes de la canasta del IPC, y no es raro que representen más o menos 1% de la inflación en general que hay en el país, pero eso ha aumentado casi 3 veces. Entonces, el aumento en los precios, ¿verdad?, de los alimentos mundiales, que se refleja, bueno, vamos al submercado, compramos aceite, compramos pan, que se y yo, otras cosas, y hemos visto cómo esos pesos suben. Y eso tiene una causa claramente externa. Ahora, no solo eso, sino también el precio del combustible se ha ido muy arriba, ¿verdad?, y ha seguido subiendo, además, en el margen. Y esos dos precios son parte importante de las causas externas de la inflación. Ahora, no son las únicas, sabemos que la inflación es un fenómeno global que tiene que estar asociado a distintas cosas, entre otras cosas, a problemas con las cadenas de logística, que han encarecido muchos bienes que vienen de afuera. Entonces, no son solamente los problemas que vienen de Ucrania, la inflación es algo más general en el mundo, pero yo diría que esos dos son como los grandes culpables, ¿verdad?, de la parte externa. ¿Qué hay de la parte interna? La parte interna tiene dos cosas principales. Hay muchas cosas también, ¿verdad? La inflación siempre tiene muchas causas, pero hay dos causas que son las más importantes. La primera está arriba. El gráfico que está a la derecha arriba muestra la brecha de producto. Todos los que hicieron macro 2 se acordarán, ¿verdad?, de qué es la brecha de producto, pero para los que no se acuerden, esto es simplemente la diferencia entre lo que se produce en un país y la capacidad potencial que tiene ese país. Los países pueden producir un tiempo sobre su capacidad potencial, pero obviamente eso presiona los costos y presiona los precios, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que la brecha es positiva, que la economía está andando a una velocidad más rápida que lo que es su velocidad potencial, genera presión de costo. Y lo que sabemos, ¿verdad?, de todas las mediciones que uno hace, es que esa brecha es muy positiva. Claro, está en torno a 5%. Cuando uno mira la historia hacia atrás, hay pocos periodos en que la brecha es tan positiva. Claro, cuando uno la compara con la pandemia, todo parece mínimo, ¿verdad? La pandemia tuvimos una caída muy brutal, ¿verdad? En la actividad, el PIB potencial no cambió tanto, cambió poco, pero no tanto, ¿verdad? Pero tuvimos que quedar todos cerrados y eso obviamente hizo que era una brecha negativa muy fuerte. Pero que hayamos tenido brechas tan negativas en el peor minuto de la pandemia no nos debe hacer minimizar la tremenda brecha positiva que se generó en este país, ¿verdad? Y lo importante que ha sido como presión de precios, ¿verdad?, el hecho que la economía haya estado creciendo bastante por sobre su potencial. Ahora, ¿qué está detrás de ese crecimiento exagerado, por decirlo así? Bueno, básicamente son los grandes impulsos a la demanda a través de distintas políticas que ocurrieron, ¿verdad?, a finales del año 2020, pero sobre todo el año 2021 que tuvieron mayor efecto. ¿Cuáles son esos? Bueno, ya los conocemos. Los candidatos son los retiros de fondos de pensiones, que fueron de una dimensión muy, muy grande comparada al PIB, y los programas de IFE, que fueron muy universales y fueron creciendo en el tiempo, ¿verdad? Y que llegaron, de hecho, más bien hacia el final de la peor parte de la pandemia, entonces llegaron justo en un momento en que la economía ya venía recuperándose. Entonces, esa suma de estímulo a la demanda es la principal causa detrás de estas presiones inflacionarias asociada a la mayor actividad. Pero no es lo único. Nosotros somos una economía, como ustedes saben, pequeña y abierta, muchas de las cosas que compramos vienen de afuera, y por lo tanto, lo que pasa con el tipo de cambio es también muy importante para aplicar los precios, especialmente en el corto plazo. Y lo que se ve en el gráfico de la derecha abajo es que el tipo de cambio ha subido muchísimo. ¿Qué hay detrás de eso? Es curioso, porque normalmente cuando la economía anda muy rápido, especialmente cuando tienen shocks de demanda muy grandes, tiende a generar mayor actividad, pero también una presión a la baja en el tipo de cambio. Hay una expansión de la demanda, una presión fuerte sobre los bienes nuevos transables, típicamente eso te debería llevar una apreciación. Pero fíjense que lo que hemos visto es una cosa curiosa. Hemos visto una expansión muy fuerte de la demanda, pero en un contexto de depreciación de la moneda. El peso subió, no se apreció. O sea, esa típica fuerza, como esa contrafuerza que se da con las expansiones fuertes de PIB, que ayuda a contener en algo los precios, ahora no ocurrió. Y no ocurrió porque detrás de esto hay un fenómeno distinto del de la mayor demanda. Y un fenómeno que tiene que ver con la mayor incertidumbre que está habiendo el país, a raíz de las muchas discusiones que estamos teniendo. Yo siempre que digo esto, aclaro que yo no estoy hablando en contra del proceso de escribir una constitución, estoy hablando en contra de los cambios que se están analizando. Como consejero no me corresponde referirme a esas cosas, pero lo que sí sabemos es que cuando uno pone en discusión cosas fundamentales de la estructura social, de la estructura institucional, bueno, normalmente eso va acompañado de mayor incertidumbre. Y esto claramente se ve en Chile, todos los indicadores que tenemos de incertidumbre muestran que había un salto y que la incertidumbre se ha ido quedando arriba. A veces más alto, a veces más bajo, pero en promedio se ha ido quedando arriba y parte de eso se refleja en que el tipo de cambio sigue arriba. Entonces, detrás de ese dos tercios, quizá un poco menos, de factores internos que afectan a la inflación, están estos dos fenómenos. La mayor demanda, pero también la mayor incertidumbre que está empujando hacia arriba el tipo de cambio y que ha evitado este efecto como en general amortiguador que tiene el tipo de cambio cuando hay un exceso de demanda. Ahora, esta es la historia general, que ha pasado en lo más reciente, porque en verdad esta historia general sigue siendo válida, pero cuando uno hace política monetaria también tiene que irse fijando qué es lo que está pasando en el margen, ¿verdad? Entonces, en lo más reciente han pasado tres cosas. La más importante, diría yo, es que los efectos de la invasión rusa a Ucrania, o la guerra en Ucrania, ha terminado siendo más larga y con mayor efecto en el mundo de lo que se pensó en un inicio. Y esto se refleja en que, como les voy a mostrar un poco más adelante, los precios de estos dos bienes tan importantes, los alimentos y los combustibles, no solamente han sido algo mayores de lo que pensábamos, sino que todo indica que se van a quedar arriba por un tiempo mayor del que pensábamos. Y eso le ha puesto presión adicional súper clara a los precios, diría yo, desde marzo hasta hoy día. De hecho, no sé si se acordarán, pero los IPC de marzo en particular, pero justo después de que presentáramos el último informe, nos sorprendieron fuertemente al alza. Y esa sorpresa tiene mucho que ver con alimentos. También es cierto que en este tiempo nosotros esperábamos que el consumo, en particular, se empezara a ajustar, ¿verdad? Y que esa fuerza que presionaba los precios por mayor actividad empezara a ceder. Y no ha cedido con la velocidad que nosotros pensábamos. De hecho, nos ha sorprendido también al alza. Entonces, esa otra fuerza, ya no externa, sino interna, que estaba presionando los precios, también ha terminado siendo mayor. Y para que vean más o menos lo mayor que ha sido, lo que hay en esta tabla de acá es la proyección que nosotros hemos hecho en distintos informes respecto de cómo va a evolucionar el consumo en promedio entre los años 2022 y 2023. Nosotros en marzo del año 2021 esperábamos que el consumo, en promedio durante estos dos años, creciera en torno a 7%. Nuestra última proyección es 10%. O sea, es sustancialmente mayor. El consumo está, ¿verdad?, un poquito más de 3,5% por sobre, o va a estar por sobre lo que nosotros pensábamos. Entonces, eso implica, ¿verdad?, que esta presión de demanda que se tenía que ir deshaciendo para bajar la presión de los costos y de precio no lo está haciendo como nosotros pensábamos. Entonces, noticias desde el último informe hasta ahora, más o menos malas para la inflación. Malas porque los precios de afuera han quedado más arriba y van a quedar arriba por más tiempo. Malas porque esta presión de demanda no está cediendo con la velocidad que nosotros pensábamos. Y no solo eso, sino que hay otras cosas también que han pasado. El tipo de cambio se volvió a depreciar, el peso se volvió a depreciar y además surgieron cosas no tan grandes, pero que todas suman al final de la vida en distintos lugares. La más típica que mucha gente menciona, que tiene importancia, no es tan importante como las otras cosas, pero es importante. Los chinos, para lidiar con el COVID, hicieron un lockdown mucho más severo y eso ha afectado obviamente las cadenas de distribución del mundo, etc. Entonces, en el margen, las noticias para la inflación no fueron buenas, principalmente por el lado externo, pero en el lado interno también importan. De hecho, si se fijan aquí en el gráfico que está en la izquierda abajo, esta es la sorpresa inflacionaria desde el último IPOM. Entonces, este es el IPOM de junio, comparado con el IPOM que teníamos en marzo y la inflación fue, no sé, como uno y medio más en este puro periodo de lo que pensábamos. Gran parte se explica por la parte verde, que son los alimentos, y eso, como les mencionaba, quizás ha sido la noticia más importante. Entonces, tenemos que el fenómeno inflacionario, obviamente es una cosa multicausal, viene de muchas partes, pero lo que quiero ahora, en un minuto, es hacer una pequeña digresión porque lo que se oye muchas veces, y uno, de hecho me lo preguntaron ayer en una entrevista que hice en la televisión, pero uno lo oye en muchas partes, es esta idea de que la parte de la inflación, que viene de cosas externas, ¿verdad?, no debería afectar a la política monetaria. El argumento es más o menos como el siguiente, es como la política monetaria no puede afectar los factores externos que causan la inflación, entonces no debería reaccionar a ello. Y de aquí viene una pelea que es bien intensa, porque tomado de esta idea, mucha gente ha tratado de mostrar que en verdad la inflación es principalmente un fenómeno externo, y que por lo tanto el Banco Central no debería subir las tasas, porque frente a esos fenómenos externos no hay nada que hacer. Ok, entonces, quiero durante dos minutos comentar esta idea de que la política monetaria no puede influir en los factores externos, que eso es obvio, pero como no puede influir en los factores externos, entonces no debería reaccionar a ello. Eso es totalmente, no totalmente, pero es incorrecto. Entonces, ¿por qué es incorrecto? Tres cosas que son importantes para tener en cuenta cuando uno piensa en esta distinción de fenómenos internos y externos. En primer lugar, la tasa de política monetaria es una variable nominal, es una tasa nominal, pero, como ustedes bien saben, cuando uno hace política monetaria y mide cuán contractivo o expansivo quiere ser, lo tiene que medir con la tasa real, porque la tasa real es la que afecta a las decisiones de consumo e inversión de las personas y de las firmas, qué sé yo. Entonces, si por alguna razón la inflación sube y tú dejas, y la inflación esperada sube, y tú dejas la tasa nominal fija, en el fondo lo que estás haciendo es tener una tasa real mucho más baja. Entonces, incluso, simplemente si uno quisiera mantener la misma tasa real y no reaccionar mucho, por decirlo así, a la inflación externa, para mantener el mismo grado de expansividad de la política monetaria, uno debería corregir la tasa nominal. Entonces, primera cosa, es totalmente natural responder a la mayor inflación con mayor tasa, incluso si uno no quiere cambiar demasiado el grado de contractividad o expansividad de la política monetaria, porque creo que se trata de mantener tasas reales similares. Ahora, esto no significa que uno siempre reaccione a los factores, bueno, a los distintos shocks, pueden ser internos o externos, pero ¿por qué? Porque como casi todas las cosas en macro, la clave es la persistencia de los shocks. Obviamente, si los shocks son poco persistentes y voy a tener un salto en inflación muy transitorio, no vale la pena ajustar la política monetaria, porque cualquier ajuste que yo haga se va a demorar en tener efecto, entonces se va a empezar a tener efecto cuando esos shocks ya hayan desaparecido. Cuando los shocks son más persistentes, en cambio, hace todo el sentido del mundo reaccionar con la política monetaria, porque el impacto o el efecto de esos shocks va a estar ahí por más tiempo, y eso va a requerir una política monetaria distinta, que va a tener un impacto, ¿verdad? Se va a demorar un poco tener impacto, pero hace sentido porque ese shock, como tiene una presidencia mayor, hace sentido atacarlo o contrarrestarlo con una política monetaria, ¿verdad? Que sabemos que se va a demorar un poco en tener efecto. Entonces, la verdadera cosa que importa acá, lo que verdaderamente importa es la persistencia de los shocks. Y importa no solamente porque hace sentido actuar cuando un shock es más persistente, porque uno va a actuar hoy día y conoce esos rezagos de la política monetaria, entonces hace sentido utilizar la política monetaria solamente cuando el shock es persistente, sino que además hace más sentido porque los shocks persistentes tienden a tener un efecto más duradero en la inflación también. No solo por la persistencia del shock mismo, sino porque se empieza a colar en distintos precios a través de los procesos de indexación que son propios de nuestra economía. Y en la economía nuestra que tenemos UF, esos procesos de indexación son importantes. Esta distinción muchas veces se confunde con la idea de interno y externo. Y se confunde porque muchas veces, la mayoría de las veces, los shocks externos tienden a ser más transitorios que los shocks internos. Entonces, es muy común que uno no reaccione a ese cambio en algunos parámetros externos, porque normalmente son más transitorios. Entonces, como lo que importa acá es la persistencia de los shocks, es muy común no reaccionar a esos shocks. Sin embargo, como les mencioné hace un rato, lo que está ocurriendo ahora es justamente algo poco usual. Pero no por poco usual, algo que uno no tenga que tener en cuenta. Los shocks externos, particularmente los shocks de precios asociados a la guerra en Ucrania, están siendo más persistentes. Y por lo tanto, requieren un ajuste también de la política monetaria. Ahora, ¿un ajuste menor que si los shocks fueran internos? Típicamente sí. Porque acá lo que nos importa son los efectos de segunda vuelta, los efectos de la indexación, de la expectativa, etc. Pero no un efecto cero. Ahora, fíjense que esto, además hay que tomar en consideración que los shocks ocurren no en el vacío. Los shocks uno no los debería analizar así como a eso uno lo hace en clase, ¿verdad? Que dice, bueno, una economía que está en equilibrio de largo plazo y le pasa esto. Los shocks ocurren en una situación concreta. Y la situación concreta en que uno se encuentra también determina mucho el tipo de reacción que los bancos centrales tienen. En particular, hoy estamos en una situación donde la inflación es alta, las expectativas de inflación a horizontes largos también son altas, y por lo tanto los riesgos asociados a sorpresas inflacionarias hacia arriba son claramente más complejos que los riesgos de tener inflaciones más bajas. Entonces, no solamente los shocks están siendo más persistentes, sino más que ocurren en un contexto de inflaciones muy altas y de expectativas de inflación que se han ido alejando de los objetivos del banco. Y eso te obliga también a tener doble cuidado con desfiguraciones que sigan presionando a la inflación a la alta. Ahora, todo esto, obviamente hay que entenderlo en el contexto de cuál es el marco de política del banco central. Yo, al principio de la presentación, insistí mucho en que lo que el banco busca es llevar la inflación a 3% en un horizonte de 2 años. ¿Por qué un horizonte de 2 años? ¿Por qué no somos un banco central que quiere que la inflación esté en 3% todo el rato? Bueno, justamente porque no queremos sobre reaccionar a shocks que son transitorios. Para qué subir las tasas, para qué hacerle más difícil a los inversionistas financiarse, para qué hacerle más difícil a la gente que necesita tomar un crédito de consumo o lo que sea, para qué introducir tanta volatilidad a las tasas frente a shocks que son transitorios. Si nosotros quisiéramos que la inflación estuviera todo el rato en 3%, lo que tendríamos que hacer es, cada vez que hay una sorpresa inflacionaria, aunque sea transitoria, subir fuertemente las tasas, para generar una gran contracción en la economía y contrarrestar ese shock. Y cuando la economía, cuando tenemos un shock negativo, los precios se caen, tendríamos que bajar fuertemente las tasas. Y eso obviamente que le introduciría mucha inestabilidad al sector real. El banco central, en cambio, y esto lo hacen casi todos los bancos centrales en el mundo, lo que se fija es un horizonte de convergencia de la inflación más largo. Y ese horizonte lo que te permite es acomodar todo este tipo de shocks, que son más transitorios, sin afectar a la economía real. Y no solo eso, sino que te permite a veces, o en realidad no a veces, la mayoría de las veces, ¿verdad? Ayudar a que el ciclo económico no sea tan pronunciado apoyando a la economía cuando le va mal, bajando las tasas. Por ejemplo, cuando el desempleo sube mucho, a pesar de que puede haber una desviación transitoria de la inflación, porque no nos importa que la inflación sea 3% en cada minuto. Entonces, nuestro marco de política está hecho para absorber estos shocks transitorios, que muchos son de origen externo. Pero eso no significa que si esos shocks terminan siendo más persistentes de lo que uno pensaba, o se dan en momentos donde el problema inflacional es particularmente complejo, que no significa que el Banco Central no tenga que actuar. Si no actuará el Banco Central, el riesgo es que uno empeore el problema que existe. Entonces, si suben los precios afuera de manera muy persistente, y eso genera una fuerte inflación, y yo mantengo una tasa de política no adecuada, que al final termina significando una política que es expansiva, que lleva la economía por sobre su potencial, lo que va a generar es más inflación. Y esa mayor inflación se va a ir haciendo más persistente, y eso va a correr el riesgo uno de que termine en un desanclaje de la despedida inflacionaria. Y cuando uno termina en un desanclaje de la despedida inflacionaria, esa inflación puede seguir subiendo, y subiendo, y subiendo, y lo que sí sabemos es que si uno quiere después ponerle coto a ese espiral inflacionario, por llamarlo así, va a requerir una política monetaria mucho más contractiva, y con un costo para la actividad mucho mayor. Entonces, para prevenir que eso te ocurra, es muy importante ir actuando a tiempo, ¿verdad?, para ir conteniendo esa presión inflacionaria. Bueno, ese es el panorama donde estamos. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, como les mencioné, lo que nosotros proyectamos es que la inflación total, también la subyacente, obviamente, pero lo que tengo acá, bueno, tengo las dos, la azul es la total, la roja es la subyacente, a pesar de que se va a pegar un buen salto, va a ir, va a converger a 3% dentro de este horizonte de dos años. Entonces, como está en este gráfico, ¿verdad?, la inflación va a subir a todos y va a caer, eso sí, a 3%, por ahí, primer trimestre en el año 2024. Ahora, fíjense dos cosas de acá. Primero, la inflación total sube más rápido que la inflación subyacente. ¿Por qué pasa eso? Porque la inflación subyacente no tiene el impacto directo del precio de los combustibles y los alimentos. Entonces, parte importante de la historia es que, como les voy a mostrar, el precio de los alimentos y los combustibles deja de crecer tanto, y eso nos va a ayudar a que la inflación total caiga. Pero, y eso va a hacer que caiga y caiga más rápido, pero la inflación subyacente, que está más ligada a la actividad, que está más ligada también a la evolución cambiaria, esa se va a ir demorando un poquito más, porque lo que está detrás de la inflación subyacente son también fenómenos que tienden a ser más persistentes. Entonces, ¿qué es lo que está en nuestro escenario que nos va a permitir converger al 3% en un recente de dos años? Bueno, primero, una visión de estabilización del precio de los alimentos. Entonces, fíjense que si bien el precio de los alimentos no cae, como pensábamos en marzo, porque todos estos fenómenos de la guerra van a hacer que los precios sigan arriba por un tiempo más largo, claro, pero ya no vamos a ver estas subidas tan grandes. Entonces, ese empuje de precios que te lleva a un alza en la inflación va a desaparecer. No va a haber esa contribución negativa que pensábamos antes, que va a ayudar, ¿no? Pero va a quedar por lo menos una contribución cercana a cero. Los combustibles, en cambio, todo indica que sí deberían tender a corregirse más rápido. Entonces, acá vamos a tener una contribución negativa de la parte de energía, y eso es parte importante de la corrección, como les decía yo, de la inflación total, que se ve bastante más rápido que la de la inflación subyacente. Ahora, más ligado a la inflación subyacente es nuestro supuesto y nuestro análisis respecto de qué va a pasar con la actividad en este periodo. Como les mencioné al principio, nosotros estamos con, o parte irrelevante del problema inflacionario tiene que ver con que el país creció más de lo que podía por estas distintas políticas de estímulo. Y esto llevó a que la brecha fuera bastante positiva, en torno a 5%. En nuestro escenario, estas brechas, verdad, van volviendo a niveles en torno a cero durante este año, y son levemente negativas hacia adelante. Esta caída de la brecha, obviamente, le va a quitar presión a la inflación, y es parte súper importante de nuestro escenario que permite la convergencia de la inflación al 3%. Ahora, ¿qué hay atrás de esto? Atrás de esto, es muy simple lo que hay. Principalmente es que las razones que te llevan a un desequilibrio, dejan de estar. Y esto es lo que nosotros hemos dicho, o hemos fraseado, como que la economía logra resolver los significativos desequilibrios que acumuló en los años pasados. En pocas palabras, esto es una política fiscal ordenada, en línea con lo que el Ministro de Hacienda ha sugerido como objetivo para el gobierno, que básicamente para el 2022 es cumplir con el presupuesto que se aprobó el año pasado, y hacia adelante, con una convergencia hacia un balance estructural. Y, obviamente, esto supone que no hay nuevas políticas que impulsan la demanda en el estilo, por ejemplo, de los retiros de los fondos de pensión u otras políticas similares. Esto no significa, por cierto, que no se pueda ayudar a la gente que está en problema, pero esto implica que no hay políticas, por decirlo así, de carácter universal. Siempre se puede hacer políticas más focalizadas, y me parece que eso ha sido un poco la tónica que ha ido impulsando especialmente el Ministro de Hacienda para ayudar a la gente, que obviamente en estos periodos de ajuste lo pasa más mal. Otra forma de mirar esto, pero me lo voy a saltar, es lo que ha pasado con la cuenta corriente, pero bueno, a los alumnos de Macro Internacional les sugiero hacerse mirar bien ese gráfico. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, no hay otra manera de ajustar un exceso de demanda que creciendo poco, ¿verdad? Y, si ustedes se fijan en lo que hay aquí en las proyecciones de PIB, especialmente para el año 2023, hay una proyección de un crecimiento negativo. Básicamente, nosotros pensamos que el próximo año vamos a crecer entre 0 y menos 1%. Esto, en parte, es reflejo de que este año vamos a hacer un ajuste menor del que pensábamos. Nosotros pensamos que este año ya va a poder crecer entre 1 y 2%, y es muy probable que terminemos entre 1,5 y 2,25%. O sea, no hicimos toda la pega que teníamos que hacer este año, especialmente el consumo no la hizo, ¿verdad? Y va a ocurrir que hay que hacer la pega con más intensidad el próximo, y por eso hay un menor crecimiento. Pero lo importante es que si hacemos el ajuste, ¿verdad?, el año 2024, vamos a poder estar creciendo en torno a nuestra capacidad potencial de vuelta. Entonces, lo que se trata acá es de no posponer el ajuste, y hacer el ajuste, ¿verdad?, de manera eficiente. Y para hacer el ajuste de manera eficiente, ya les voy a comentar, el rol de la política monetaria es importante, pero también el rol de las otras políticas públicas que tienen efecto macro. Como les mencionaba, ¿verdad?, parte del problema es que el consumo, fíjense, en vez de crecer en torno a cero, que es lo que nosotros pensábamos, este año va a terminar creciendo bastante más. O sea, el consumo, que es como el principal causante interno de la mayor inflación, no se está ajustando a la velocidad que nosotros pensábamos. Y esto, de alguna forma, ha presionado al alza a las tasas, y ha obligado a que la otra parte de la economía tenga que ser un ajuste un poquito mayor. ¿Cuál es la otra parte? La inversión, que es más sencilla a las tasas, ¿verdad? Entonces, al generar tasas más altas, el ajuste va cañando un poquito más sobre la inversión, y claramente se ve como, así como las proyecciones de consumo se corrigen a la alza, las proyecciones de la inversión se corrigen a la baja. Ahora, obviamente, las tasas no son lo único que importa acá. La inversión reacciona mucho a los grados de incertidumbre mayores o menores que hay en la economía, y más allá de las cosas locales, también se ha ido sumando bastante incertidumbre externa. Y esa incertidumbre externa, obviamente, también afecta a la inversión. Por último, el otro factor. Cuando yo les dije qué es lo que había generado la inflación, les dije factores externos y factores internos asociados a la demanda y al tipo de cambio. Entonces, parte importante también del ajuste es la idea de que el tipo de cambio, que se ha despegado mucho de sus valores de largo plazo, vuelve, dentro de los próximos dos años, a niveles más cercanos a su promedio histórico. No necesariamente a su promedio histórico, porque, dado todos los cambios que han habido en el país y en el mundo, es difícil saber cuál es el nivel de largo plazo que va a tener el tipo de cambio real a la larga. Pero claramente es difícil pensar que va a estar, no sé, casi 15% por sobre su promedio histórico. Va a tener que ser algo más bajo de los niveles máximos que hay que ir alcanzando en este periodo. Ahora, el otro día, un alumno en clase me decía, profesor, el tipo de cambio real puede ajustarse a la baja por dos mecanismos. Puede bajar el tipo de cambio nominal o puede subir la inflación. Entonces, ¿cómo sabemos que este ajuste de tipo de cambio real no va a ocurrir con mayor inflación? Bueno, clave acá es la política monetaria. Los países que tienen tipo de cambio flexible, como Chile, y una política monetaria responsable, que es coherente con el estado de la macroeconomía, suelen, en promedio, generar los ajustes de tipo de cambio real vía tipo de cambio nominal. Y si ustedes ven Chile, no es la excepción. Lo que hay acá es el tipo de cambio, el logaritmo del tipo de cambio, y acá está el cambio en el tipo de cambio nominal dos años después. Y claramente hay una relación negativa. Cuando el tipo de cambio real es muy alto, eso te predice, te sugiere, que va a haber una apreciación del peso. Y cuando el tipo de cambio real es muy bajo, eso te sugiere que va a haber una depreciación del peso. Entonces, es natural pensar que si la política monetaria hace la pega, entonces vamos a tener un ajuste como lo hemos tenido en el pasado. Vamos a ajustar nuestro tipo de cambio real, en parte a través de un ajuste del tipo de cambio nominal. Y esto que pasa en Chile, pasa en la mayoría de las economías, que tienen tipo de cambio flexible y políticas monetarias creíbles. Entonces, ahí también la importancia de tener un banco central sólido. Como lo menciona entonces, hay varios factores que son los que sugieren que la inflación debería converger de vuelta al 3%. Y esos factores son básicamente el espejo de los factores que dispararon la inflación hacia arriba. Todos esos elementos, salvo los externos en realidad, pero los dos elementos internos, el ajuste de los desequilibrios macro y el ajuste cambiario, van a requerir una serie de políticas adecuadas. Vamos a tener que seguir en este proceso de consolidación fiscal, vamos a tener que seguir evitando políticas que hagan desbalance en la macro, pero también es muy importante que la política monetaria vaya haciendo la pega, vaya teniendo niveles de tasa coherentes con el estado de la macro. ¿Y qué significa eso en el caso nuestro? Bueno, lo que hay acá es el corredor de tasas. ¿Qué es lo que significa eso? Es un área que más o menos contiene, con una probabilidad alta, dónde va a estar la tasa en los próximos años. Esta área blanca entre las líneas punteadas es el corredor de marzo. Claramente las condiciones inflacionarias han empeorado. Hay mayores presiones por fuera, como les mostré, el ajuste en el consumo ha sido más lento y el ajuste en la actividad ha sido más lento y el tipo de cambio se nos ha ido quedando un poquito más arriba. Todo eso ha requerido una política monetaria que sea algo más contractiva que lo que pensábamos que iba a tener que ser en marzo. Y de hecho subimos las tasas hasta 9% en la última reunión de política monetaria. Más de un punto porcentual, un punto y medio por sobre lo que pensábamos hace unos meses atrás que íbamos a estar en esta altura. Ahora, tasas de 9% son altas, ¿verdad? Y creemos que estamos cerca de los niveles máximos que deberíamos llegar si es que se dan, esto es importante, condicionarles a que se den más o menos el escenario macroeconómico que tenemos delineado en el informe. Como buen Banco Central, telegrafiamos esa idea, ¿verdad? Que estamos llegando por ahí a las tasas máximas que son coherentes con el escenario base del IPOM, de la siguiente forma. Es posible o es probable, ¿verdad? Muy probable que se necesiten algunos ajustes adicionales de tasa. Pero esos ajustes van a tener que ser de menor magnitud que los que ya hemos hecho. El último ajuste que hicimos fue de 75 puntos base. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que se necesitan un poquito más de tasa, pero en cambio, que deberían ser menores que esos 75 puntos base. Es decir, estamos llegando a un nivel de tasa que debería ser como, por decirlo así, probablemente el nivel más alto, estamos cerca del nivel más alto que deberíamos llegar. Ahora, repito, todo esto es condicional a que la macro se dé más o menos como nosotros pensábamos. De hecho, este corredor es amplio porque muestra que podemos estar en niveles parecidos a los que tiene el mercado, que están marcados aquí por estos puntos azules o verdes, pero también es posible que estemos por arriba o por abajo. ¿Qué nos llevaría a estar por arriba? Quizás tener que hacer un ajuste algo mayor es que lo que pensábamos. Esos ajustes algo mayores estarían asociados a que vemos que los fenómenos de inflación son más persistentes de lo que pensábamos. Acuérdate aquí la importancia de la persistencia de los shocks. Porque los shocks pueden ser más persistentes, pero para que eso no se transforme en una inflación, que es persistentemente más alta también, la política monetaria tiene que ajustarse. ¿Qué shocks podrían generar esta mayor presión, de mayor persistencia y obligar a una política monetaria algo más contractiva? Bueno, que el consumo no se ajuste. Nosotros todavía sigamos pensando que el consumo se tiene que ajustar, en parte como respuesta a unas tasas de interés más altas. Pero puede que no ocurra. Y en ese caso probablemente haya que ajustar la tasa algo más. O también las presiones de costo globales, precios, pueden terminar siendo aún más altas y aún más persistentes, lo que requeriría una tasa un poquito más. Pero también puede pasar lo contrario. Y eso también refleja que las tasas pueden ir por debajo o algo por debajo de lo que tiene este escenario central. Y aquí hay que tener cuidado, porque estamos ya en un proceso de ajuste en la economía. Cuando uno mira la expansión del PIB trimestre contra trimestre, ya estamos en un trimestre donde esa variación va a ser negativa. Y es probable que tengamos varias trimestres contra trimestres de tasas negativas. Ahora, eso puede ocurrir más rápido. Muchas veces estos procesos de ajuste se decantan de una forma más rápida de lo que uno piensa. Bueno, en ese caso hay que reaccionar, ¿verdad?, a una política monetaria menos contractiva de la que uno tiene en su escenario base. Fuera de eso, pueden pasar también muchas cosas. Y los bancos centrales tienen que estar atentos, ¿verdad?, a un montón de cosas que están pasando. Y la verdad, no me alcancé a referir mucho a esto, pero en el mundo están pasando muchas cosas. La guerra en Ucrania, como mencionamos, está siendo bastante más larga y con impactos mucho mayores en la economía mundial. Y uno no puede descartar que una intensificación de ese conflicto se transforme o al final tenga un daño mayor en el desarrollo económico global o en los precios, y por lo tanto hay que estar muy atento a lo que pase ahí. Pero no solamente Ucrania, la guerra en Ucrania es la causa de preocupación. También el fenómeno inflacionario en el mundo se ha ido tornando más complejo y más persistente. Y la verdad es que la mayoría de los bancos centrales del mundo ha ido reaccionando bastante tardíamente al problema inflacionario. Y como yo dije al principio, el problema de reaccionar tardíamente a los fenómenos inflacionarios es que eventualmente tienes que reaccionar con mucha más fuerza y mucho más rápido. Y esa reacción más fuerte y más rápida generalmente genera turbulencias financieras mayores y ajustes en la actividad mayores. Entonces, no es descartable que si el fenómeno inflacionario se complejiza más fuerte en el mundo, los principales bancos centrales, la FED, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra, etc., tengan que apretar el freno con más fuerza. Y ese apriete de frenos con más fuerza para la economía emergente como la chilena van a significar ahora claramente peores condiciones financieras y un shock negativo a la actividad, pero típicamente también en el corto plazo muy inflacionario, porque se deprecia tu moneda. Entonces, hay varios riesgos asociados al resto del mundo. Parte de esos riesgos está con haber partido el proceso de ajuste más lento. Yo creo que en Chile tuvimos la suerte de partir con el proceso de alza de tasa hace ya casi un año. Fuimos de los primeros países en partir. Y eso nos permite pensar que ahora gran parte del ajuste monetario se ha hecho. Puede que hay un cachito, ¿verdad? Pero gran parte se ha hecho. Y si todas las cosas salen como nosotros pensamos, gran parte de ese ajuste monetario ya se habría hecho. Esto es bien distinto a lo que hay en otros países y que hay un poco atrasado. Es una causa de preocupación para lo que viene. Eso, bueno. Me extendí un poco, pero espero... A ver. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad que es súper, súper clara la presentación. Así es que te lo agradecemos. Estamos, nos quedan cerca de siete minutos, así que todavía tenemos espacio para un par de preguntas. Ahí está Juan Carlos con el micrófono. No sé si en la sala hay alguien que quiera hacer una pregunta. Si no, por mientras yo voy a leer una de las muchas preguntas que tenemos acá de los participantes de streaming. Acá va la primera. El proceso de cambio constitucional que atraviesa el país es probable que mantenga la incertidumbre elevada por varios años. Ya sea porque se apruebe la actual propuesta y se deben hacer los ajustes legales, o bien que se rechace y el país comience un nuevo intento de cambios. Esta incertidumbre afecta la inversión privada, las tasas y la moneda, por una mayor percepción de riesgo. ¿Qué herramientas tiene el Banco Central para actuar en este ambiente de elevada incertidumbre y así mantener las expectativas ancladas? ¿Necesitará ser mucho más activo en términos de política monetaria? Esa es una pregunta que tiene varias partes. Primero, es cierto que los procesos de transformación institucional no se acaban en un día. Entonces, es cierto, vamos a tener un plebiscito, va a ocurrir un resultado, pero eso no significa que los cambios van a parar ahí. Entonces, lo más razonable, estoy de acuerdo en pensar, que vamos a vivir en un proceso de ajuste institucional más largo. Ahora, yo creo que lo que uno ha aprendido de la historia es que uno puede hacer esos procesos generando mayor o menor incertidumbre. Entonces, lo que yo esperaría, verdad, es que seamos capaces de ir resolviendo nuestros problemas institucionales y mejorando nuestra institución sin generar tanto ruido. Entonces, yo creo que va a seguir habiendo incertidumbre, por cierto, en el sentido que vamos a seguir en un proceso de cambios, pero yo creo que es razonable pensar que esa incertidumbre se va a ir acotando. Es una cosa. La segunda parte es, bueno, ¿qué tiene que hacer el Banco Central frente a esto? Y la respuesta es, estos procesos tienen efectos tanto en el lado de la demanda como en el lado de la oferta. Y lo que le importa al Banco Central, por decirlo así, y lo que le importa a la inflación, es más bien el descuadro entre la demanda y la oferta. Entonces, va a ir dependiendo mucho. Si estos efectos, si estos temas de ajuste institucional afectan mucho más a la demanda que la oferta, bueno, va a haber que apoyar a la economía. Pero si generan un cambio más persistente en nuestra capacidad potencial, es muy probable que no se genere una brecha negativa, como sugiere la persona que pregunta, y eso obviamente es un escenario distinto. Perfecto, gracias. Tenemos ahí una pregunta del público. Sí, acá. Es que, ¿qué tan factible o cuánta amenaza tenemos de que ocurra esta inflación en el país dado a la como creciente inflación que tenemos y al producto que quizás no está creciendo tanto? Ok, acá, a los banqueros centrales, a los economistas en general, pero siempre nos... A mí no me gusta la palabra esta inflación, porque la palabra esta inflación está muy asociada a un periodo particular de la historia, ¿verdad?, en que vivimos un proceso muy prolongado de inflaciones altas, asociado en gran parte a un problema fiscal y a una falta de ancla, de falta de independencia de los bancos centrales, que coincidió también con un periodo de crecimiento bajo. Entonces, para mí el tema de esta inflación es más que un periodo de crecimiento bajo o incluso negativo con inflaciones altas. Habiendo aclarado eso, es muy probable que tengamos un periodo de crecimiento bajo, negativo, incluso con inflaciones todavía por sobre la meta. Yo creo que eso va a ocurrir, va a ocurrir a fines de este año, por cierto, que vamos a tener trimestres creciendo negativos, inflaciones todavía altas. Pero yo no sé si lo llamaría un proceso tan fraccionario clásico, porque en nuestras proyecciones, como lo mostré recién, si hacemos bien la vega y hacemos un ajuste adecuado, hacia el 2024 ya haríamos esta inflación más normal, con un país creciendo en torno a su potencial y inflación en torno a la meta. Entonces, mi respuesta tiene esas dos partes. Por una parte, discutiría cuál es la definición exacta de esta inflación, pero sí estaría dispuesto a señalar que va a haber algunos trimestres donde tengamos todavía inflación alta y crecimiento bajo o incluso negativo. Gracias. Y una última pregunta. Como se decía en la presentación, lo que importa es la tasa de política monetaria real y no la nominal, y por lo tanto, dado los altos niveles de inflación actuales, ¿significa que la política monetaria aún está en una instancia expansiva? Es una muy buena pregunta. Es cierto, si yo toco la tasa de inflación hoy, 11.5%, y la tasa de política monetaria, 9%, hago la resta y me sale negativo. La pregunta es, ¿es esa la forma correcta de medir la tasa real que impacta a la economía y por lo tanto que yo quiero medir como, usar como métrica de la expansividad de la política monetaria? Y mi respuesta sería no. Lo que uno típicamente quiere hacer es tomar dos cosas. Uno, la tasa hoy día respecto a la inflación esperada. Entonces uno mira la inflación esperada y claramente, por ejemplo, la inflación esperada un año, dependiendo a qué le pregunte uno, pero estará entre 6.5% y 7.5%, claramente por debajo del 9%. Pero la forma más fácil de mirar esto, ¿verdad? Un poco antes. Pero otra cosa que es importante es notar que la tasa que maneja el Banco Central es la tasa de extremadamente corto plazo. Es la tasa, trata de afectar el símil de la tasa interbancaria, que es la tasa overnight, de un día para otro. Entonces lo que en verdad le importa a los bancos centrales es cómo a través de afectar esa tasa alteran o modifican o impactan el resto de las tasas hacia adelante. Y cuando uno mira las tasas reales en Chile, a un año, a dos años y hacia adelante, son claramente positivas, dependiendo de la tasa que uno mire, de verdad va a estar entre 1.5% o 2%, que a nosotros nos parece que son tasas adecuadas, claramente positivas, claramente sobre la tasa neutral real, que está entre 0.5 y 1, yo creo más cercana a 0.5 que a 1, pero tenemos tasas reales claramente por sobre la neutral a los horizontes relevantes. Entonces yo no me confundiría, no creo que tomar la tasa nominal hoy día, menos la inflación hoy día, sea una buena métrica de la expansividad o no de la política monetaria. Excelente. Muchas gracias Alberto. Antes de terminar, queremos darte un pequeño regalito por la presentación del IPOM. Esto no está preparado. Y le agradezco a todos, básicamente, que estuvieron acá presentes. Muchas gracias. Muchas gracias Beru, muchas gracias a todos por la paciencia. Muchas gracias a todos. Gracias.